El operativo Jalisco, iniciado el 1 de mayo del 2015 en medio de más de 50 bloqueos causados por presuntos integrantes del crimen organizado, sí tuvo resultados, según señala el sexto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. De acuerdo con el informe, a tres años y dos meses, las secretarías de Defensa, Marina y la Policía Federal detuvieron a 2.200 personas. Apenas nueve de ellas son presuntas integrantes de un grupo delictivo. Las fuerzas federales también aseguraron 11.000 kilos de marihuana, 366 de cocaína y 20 de metanfetaminas, además de 220 armas y 7 granadas. Respecto a los montos de dinero, por el operativo Jalisco fueron asegurados 6 millones de pesos y 291 mil dólares. Además de los bloqueos, el 1 de mayo del 2015, hombres armados derribaron el helicóptero Cowart en el municipio de Villa Purificación, a 250 kilómetros de Guadalajara. Nueve soldados y policías federales murieron. Aunque el presidente Peña Nieto aseguró que el grupo delincuencial responsable de los hechos sería desarticulado, tres años después, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, presunto líder del cártel Jalisco Nueva Generación, sigue como uno de los más buscados por la DEA. Desde el 2015 a este enero del 2018, las fuerzas federales suman 177 quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por presuntos agravios cometidos en Jalisco. La principal queja hacia las fuerzas federales ha sido por detención arbitraria, acto que las autoridades señaladas habrían cometido en 52 ocasiones. Para conocer cuáles son los municipios de Jalisco donde hay más quejas por violaciones a los derechos humanos contra las fuerzas federales, consulte la página www.udgtb.com-44lab. De 44lab para señal informativa, Cristian Rodríguez Pinto.